Están sacando fotos con vos Hermoso, divino Somos campeones, papá Somos los mejores del mundo por 4 años ¡Vamos, Argentina! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Ve si soy el mejor de la historia! ¡Gracias por ser argentino! ¡Te amo, papá! ¡Te amo mucho! ¿Dónde viste el partido? En mi casa, los 7 partidos en mi casa Solo, mi señora no tenía que estar ¿En qué departamento? En el departamento capital ¿Tu nombre? Gustavo Bueno, Gustavo, qué pincha, ¿eh? Bueno, había... No era para menos, había que festejar Y bueno, estamos festejando así como se debe Me nombraste en la cábala ahora ¿Hay alguna promesa también? Sí, seguramente le dan algún tatuaje Pero no sepa mi señora Gracias ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!